Esta es la historia de Víctor, un joven que había perdido su trabajo y se veía obligado a pedir dinero en la calle. Era algo que detestaba hacer, pero no tenía otra opción. Una tarde se encontraba frente a un restaurante cuando vio pasar un hombre y su esposa, que se dirigían a comer. Con mucha pena, Víctor les pidió unas monedas para comprar algo de comer. Lo siento, amigo, pero no tengo nada de cambio, respondió el hombre. La mujer, que había escuchado la respuesta de su esposo, preguntó, ¿qué quería ese hombre? Quería algo de dinero para comer. Dijo que tenía hambre, respondió el hombre. La mujer, sorprendida, dijo a su esposo, ¿cómo crees que vamos a dejar a ese hombre sin algo de comer? No podemos comer una suntuosa comida y no darle al menos unas monedas. Últimamente hay muchos mendigos por la calle. Tal vez quiere ese dinero para algo de bebida, dijo el hombre. Yo tengo algunas monedas, dijo la mujer, le daré algo. Víctor, al escuchar la conversación, sintió mucha vergüenza y estuvo a punto de irse. Pero antes de que pudiera levantarse, escuchó la voz de la mujer, que dulcemente le decía, aquí tienes algunas monedas. Con esto podrá comprar algo de comer. No se desanime, son tiempos difíciles, pero estoy segura de que en algún lugar hay un trabajo para usted. Tenga fe. Muchas gracias, señora, respondió Víctor. Me ha ayudado a seguir adelante y recuperar el ánimo. Jamás olvidaré su gentileza. Usted comerá el pan de Cristo. Compártalo, dijo la mujer con una cálida sonrisa, dirigida más a un hombre que a un mendigo. Víctor sintió como si una descarga eléctrica recorriera su cuerpo. Encontró un lugar donde podría comer y le alcanzaría para otro día. Comería el pan de Cristo, pero luego pensó, no puedo comer yo solo el pan de Cristo. En ese momento, vio pasar a un anciano que parecía hambriento. Debo compartir el pan de Cristo con este hombre, pensó Víctor, y acercándose al anciano le dijo, señor, ¿le gustaría pasar y comer algo? El anciano lo miró incrédulo. Habla en serio, preguntó. El anciano no daba crédito a la buena voluntad de Víctor, hasta que le sirvieron un plato de comida en la mesa. Durante la cena, Víctor notó que el anciano guardaba algo de pan en una servilleta. ¿Está guardando algo para después? Preguntó Víctor. No, es que conozco a un chico por donde frecuento, y no la ha pasado muy bien. El otro día lloraba porque tenía mucha hambre. Voy a llevarle algo de pan, dijo el anciano. Víctor sintió gran alegría al saber que alguien más comería del pan de Cristo. Quiso acompañar al anciano hasta donde estaba el chico. Cuando el anciano entregó el trozo de pan al chico, éste le sonrió y comenzó a comer. Su semblante cambió. Ya no tenía hambre. Antes de que terminara, se acercó un perro y el chico, cercándole lo que le quedaba, le dijo, toma perrito, come un poco de pan. Víctor se maravilló con lo que veía. El pan de Cristo había rendido para tres personas y un perrito hambriento. Finalmente, Víctor decidió seguir su camino, hasta que notó que el perrito lo había seguido. Pudo ver que llevaba un collar con información, y al leerlo, supo que estaba perdido. Decidió llevarlo a su casa. Cuando llegó al hogar del perrito, tocó a la puerta, y salió un hombre que inmediatamente gritó de alegría. Has encontrado a mi perro. Aquí tienes la recompensa que ofrecía por él. Víctor rechazó el dinero. Lo siento, señor, pero no puedo aceptar ese dinero. No sabía que ofrecí una recompensa por él. Solo lo traje por el bien del perrito. Téngalo. Para mí lo que usted hizo vale mucho más que eso. ¿Le interesaría un empleo? Venga a mi oficina mañana. Me hace mucha falta una persona íntegra como usted. Víctor continuó su camino con la alegría de haber compartido el pan de Cristo, lo que le había llevado por el buen camino. Recuerda no dar las sobras. Da lo mejor de ti, hasta que lo sientas. Ahora puedes unirte al canal para apoyarnos. Tendrás acceso a insignias y emojis para mostrar tu apoyo en los comentarios. También puedes contribuir con un súper gracias. Selecciona la cantidad con la que quieras ayudarnos y publica un comentario destacado. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta y deja tu comentario. Nos vemos en el próximo.